Y el presidente Pedro Castillo cambió su rutina y disfrutó de una playa de chorrillos como un bañista más. El manatario realizó ejercicios sobre la arena y se metió también al mar, siempre acompañado por una gran cantidad de agentes de seguridad. Dejó el sombrero y la casaca habituales para colocarse un short futbolero y ejercitarse en la playa pescadores. Bien dicen que unas horas frente al mar pueden reducir el estrés y el presidente Pedro Castillo sí que lo necesita. Claro que cuando conduces el destino de un país recibirás inusuales pedidos. Bájate el sueldo, Castillo, bájate el sueldo, bájate el sueldo. A las seis y treinta de la mañana el presidente de la república sorprendió a los pescadores y visitantes del balneario chorrillano, quienes lo pudieron ver como un bañista más. Excepto por la gran cantidad de agentes de seguridad que lo rodearon en todo momento. La mayor parte de la rutina estuvo dedicada a ejercicios de relajación, entendible cuando sabes que la oposición del congreso va por ti, pero también hubo tiempo para meterse al mar. Pese al frío de la mañana el mandatario permaneció varios minutos en el agua, siempre acompañado por su equipo de seguridad, que esta vez incluyó a agentes de la unidad de salvataje. La jornada en la playa también incluyó a parte de la familia del presidente, que pudo disfrutar un par de horas de un domingo diferente. Bueno, tenemos las imágenes allí del presidente de la república, sin duda que ha generado atención. No es usual ver al presidente yendo a la playa y haciendo ejercicios de relajación, pero tenemos que, como en la nota anterior decíamos, reiterar la recomendación que el mismo ejecutivo hace. Del uso de mascarillas en la playa, vemos que todos sus acompañantes y también el presidente de la república no llevan mascarilla, algo que se reitera constantemente, se debe hacer. Llevar la mascarilla puesta, de modo que, qué bueno que haga ejercicio, qué bueno que se dé el ejemplo, también ejercitándose, haciendo ejercicios de relajación. Pero no hay que olvidarnos que todavía estamos en pandemia y que incluso se recomienda que en las playas se utilice mascarilla. Es una recomendación además que viene desde el Ministerio de Salud, así que atención con ello.